esta es la mina la puerta hecha de concreto podemos entrar un poquito nada más y es bien profunda esta mina ¿qué tal? ¿qué pasó? ¿qué tal mis amigos? ¿cómo están? y sean bienvenidos a una aventura más en el Valle del Mantaro descubriendo, recorriendo, explorando conociendo el Valle del Mantaro rincón por rincón orilla a orilla, punta a punta y toda la montaña que se encuentra rodeado del valle el día de hoy vamos a conocer una antigua mina también unos cuantos cascadas así que vamos a ir a Zincos por Jauja en pleno Valle del Mantaro y estaba buscando información sobre esta mina es profunda, es poco conocida este lugar un sitio desconocido aquí en el valle un lugar atractivo, maravilloso ¿qué más podemos encontrar? así que comencemos esta maravilla aventura wow, vean nada más el paisaje el invierno temporada lluvia es bonito la serranía es bonito es bello vean nada más el color del paisaje todo este lugar es el valle vean nada más el valle verdor o verdecito digamos subidita hermano llegamos a la plaza de Zincos buenas iba a preguntarte ¿por dónde está la mina? terminando este caminito ya hay un puente ya de puente para la quebrada para el cerro sí, hacia la izquierda yendo de acá ¿a ustedes de acá más o menos? sí ah, entonces ¿qué explotaron por allá? no han llegado a explotar la verdad que no porque se viene mucha agua cuanto han querido explotar pero no no han sacado nada ¿qué mineral más o menos? la verdad que no sé no no, plomo plomo puede ser y aproximando hace ¿cuánto tiempo ya tiene ese túnel? esa mina ya años ellos han venido a explotar este, franceses ah, hace tiempo sí cuando usted estaba niña así pequeña ¿ya había allá? no, ni ya ya había allá ¿hay plátano? sí ¿hay plátano? sí platanitos manzanitas para el camino y otra preguntita más sí ¿en esa mina ¿qué explotaba? según dice minerales ¿qué mineral más o menos? no es sí no es creo que el huesito no era amigo por eso muera un hueso así wow la entrada bienvenidos a Machke 5 ah, si veo bonito este lugar amigos y eso que es a la entrada hay gran cantidad de agua mmm vean aquí hay una casa como para refugiarse digamos una casita para la lluvia todo wow qué gran tallado así es allá está la mina vean ahí es el túnel más allá hay otro túnel hacia el fondo está cascadas y cataratas nos comentaban así que vamos a ir a ver esta mina y es bien profunda esta es la mina la puerta ha hecho de concreto podemos entrar un poquito nada más y es bien profunda esta mina bien profunda nos estaban comentando una señora nos comentó esta mina tiene muchísimos años muchísimos años así que vamos a ir a la otra mina es necesario detener botas para poder ingresar implementos EPP o también detectores de gases tóxicos compas de los motos también vinieron por acá puentecito por allá un descansito vamos a tomar por acá para seguir el camino llegamos a otro lugar una cascada una cascada a ver a ver si podemos bajar una cascadita una cascadita ahí está vamos a tratar de bajar para poder tener un imagen increíble una vista increíble desde la caída antes que nada vamos a comprobar la profundidad de esta fosa si está hondo amigos con cuidado hay que bajar con mucho cuidado ahí está más tunas tunas para refrescar el camino hay más maduros ya no hay otra cascadita más amigos vean por cierto hay basura por acá posiblemente arrojen en esta basura desde la parte arriba la parte arriba hay pueblitos desde allá que venga todo esta basura bien y botellos y basura que bonito estamos yendo a la catarata nos comentaba hacia el fondo estamos subiendo pura vegetación pero el día es medio raro pues hoy hay visitantes hay muchas visitantes personas con moto y personas así practicando caminata trekking si hay cantidad de personas por acá y eso que este lugar es oculto es escondido así que justo llegamos ahí están las bicicletas de nuestros compas las baicas wow es una belleza este lugar es justo wow una maravilla natural en el valle del mantaro frente de mis ojos vean que bonito un bello lugar amigos así de caída de agua cataratas cascadas solo se puede ver en temporada invierno temporada lluvia pero en temporada seca por acá hay un poco de agua en gotas nada más pero ahora mes de marzo así se puede encontrar maravillas en cualquier lugar que sea un río se puede encontrar cascadas cataratas hermosas caídas y acá cascadas nada más hay una podríamos decir cueva una cueva habrán intentado excavar o hacer hueco igual hay basura botella así es de regreso al pueblito cincos aquí podemos encontrar dos riachuelos digamos a la derecha y a la izquierda hemos estado tenantes aquí en el riachuelo de izquierda ahí se encuentra la catarata cincos y aquí un pequeño rechuelo hay poca cantidad de agua y nos comentó si al fondo hay también catarata pero como se podría apreciar hay poco de agua y la caída es mínima pero cuando llueve fuerte parejo se puede formar increíble caída en esta zona que otro socavón pero está cerrado vamos a explorarla a ver está fuerte si es hueco wow es profundo miren acá al costado hay otro igual vamos a ver si puede entrar entramos entramos con fe a ver con permiso vamos a entrar vamos va a cuidar va a cuidar va a cuidar tiene miedo a la entrada nomás vamos a intentar entrar solo digamos a la entradita wow si está profunda la entrada es digamos hay espacio a la entrada digamos espacio como para caminar pero más al fondo wow más al fondo ya es angosto y sigue el camino y así que más ahí ya no porque es necesario EPS o EPP es obligatorio para poder entrar ya todo preparado con EPS con detector de gases tóxicos con mascarilla y todo así que hasta aquí nada más más allá ya no es que es obligatorio los EPS o EPP aquí nada más hay basura y todo vamos a salir ya lo bueno que estamos con casco para no chancar la cabeza y los demás no quisieron entrar está profundo mano si adentro y dice para abajo y aquí una chocita para el refugio o para la lluvia para el frío que hay basura y palos así que por acá hay otro bocamina o túnel vamos a ver vamos a ver está profundo creo que ese es esta el que tiene desvío para donde pero para la misma de arriba acá tiene olor fuerte hermano no el olor es fuerte es que mira en la tierra todo fue el agua humidad si no si creo que está fresco entramos si el olor es fuertísimo wow tiene desvío mano entra mira hay desvío para allá el del centro aquí es otro desvío así que no podemos entrar hasta el fondo como les digo es necesario tener EPS para este tipo de exploraciones así que más allá no podemos entrar no tenemos EPS ni los respiradores acá podemos ver mira es como protector montado de pierre para que no se caiga el muro así que salimos ay mi amor estoy sudando falta de oxígeno amigos ¿me ha hecho sudar o no? ¿verdad? ah wow no sabemos el dato exacto en qué año haya explotado este lugar hemos encontrado varias casas antiguas vean solo quedan los restos este fue como una casa una casa que al costado otra casa solo hay restos ruinas nada más aquí hay otra solo que en algunos paredes esto es otra pared vean pareciera como un campamento obviamente tiene muchísimos años hasta se haya crecido pasto y todas las plantas ahí al frente hay otra casita también más arriba hay más casas ahí está la mina principal la otra mina principal y ahora vamos a ir al otro que está al frente otro túnel a ver ahí está gente ahí ¿y a dónde se fueron? vamos vamos ahí está igual es profundo se nota hay gente que viene con todo mil cigarro coca la entradita nada más pues ya vinieron muchas personas a este lugar a explorar así es y es profundo hay un camino angosto sí sí para poder explorar minas abandonadas como aquí hay varios socavones o bocaminas pues tenemos que tener datos información más o menos qué mineral haya explotado tenemos referencia de que aquí haya explotado plomo hierro cobre pero anteriormente ya vinieron personas que han intentado entrar de aquí no pasó nada otro dato más tener más información qué tipo de mineral haya explotado el lugar puede ser o que tenga gases tóxicos también siempre el uso de EPS con el casquito no pasó nada más como que al fondo más adentro el camino es angosto pero la entrada vean hay espacio para caminar tranquilamente algo he escuchado carbón no más ¿a carbón has escuchado? sí algo he escuchado pero no no sé la verdad no sé no se me ha escuchado escuchaste cuando era chiquillo pero sí sí pero más de muchos años me han dicho por acá y otra preguntita hay gente que han entrado de la mina se han muerto así no 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 se ha escuchado que han entrado